Toda esta situación que viví la semana pasada trajo a mí mucha preocupación, mucha tensión emocional. Hace unos días, para ser exactos, la semana pasada publiqué un reel acerca del consuelo de Dios. Hoy quiero hablarles sobre una promesa que nos da esperanza y consuelo en tiempos difíciles. En Isaías capítulo 51 versículo 3 dice No me imaginé que ese reel, esas palabras que compartí con ustedes, ese versículo iba a ser tan clave para mí estos pasados cuatro días. Jueves de la semana pasada me vi envuelto en un accidente de tráfico. Este accidente, por lo menos en mi mente, desencadenó una serie de situaciones difíciles que voy a tener que enfrentar. Un error como este que cometí pone en riesgo tal vez la seguridad de mi familia en cuestión de transporte, llevar a mis hijas a la escuela, que mi esposa pueda ir a su oficina a trabajar, cumplir con sus responsabilidades. Estos pasados meses he estado trabajando en un proyecto musical, donde he estado invirtiendo en mezclas, en tratar de hacer que estas canciones y este proyecto se lleve a cabo, se cobre vida. Interesantemente, el tema principal de este proyecto es aprender a adorar a Dios desde el lugar de sufrimiento, desde el lugar de la prueba. Y bueno, toda esta situación que viví la semana pasada trajo a mí mucha preocupación, mucha tensión emocional. Por otro lado, también salí ileso, cero heridas, cero golpes. Entonces, unos pies o unos metros más cerca de donde me pegaron hubiera significado un golpe después de frente, o sea, de lado a mí, o sea, iba a ser directo. Entonces, el pensar cómo Dios te libra y luego el enfrentar todo esto era muy abrumador. Así que en estos días, la semana pasada les comenté acerca de que Dios consuela a sus hijos. Pero estos pasados días, este fin de semana, he aprendido el cómo Dios consuela, cómo Dios trae consuelo a nuestras vidas. He podido aprender que Dios trae consuelo a nuestra vida por medio de nuestros seres queridos. Mi esposa, por ejemplo, una de las cosas que ella me dijo al verme tan preocupado, triste, deprimido, me dijo, Jonathan, si hemos llegado hasta aquí, 15 años de matrimonio, luchando juntos, yo creo que podemos hacerlo un par de años más. Y el sentir su abrazo, su cariño, su amor, comenzó a traer consuelo a mi vida. Y creo que ese consuelo venía de parte de Dios a través de mi esposa. A la misma vez, varios amigos específicos se enteraron del accidente e inmediatamente me hablaron. Una de esas personas fue Miriam, quien me ayuda con los medios de comunicación en el ministerio, me llama y me dice, Jonathan, llora, es difícil, aférrate a tu mujer, a tu esposa, pero el día de mañana, levántate. Y me hizo reír porque me dijo, así como la cenicienta, llora, ponte triste. Pero a las 12, te levantas y hay que seguir trabajando. Un tiempo después, me llama mi amigo desde Costa Rica, Ray, y me da una palabra muy específica que sí me quedó muy grabada. Jonathan, esto es difícil, pero a la misma vez es una oportunidad para reconstruir. Y eso se me quedó. Y así fue como comencé a sentir el consuelo de Dios en esta situación difícil. Otra pareja de la iglesia me escribieron ayer por texto y me dijeron, Jonathan, sé que es difícil lo que estás pasando, pero sé que vas a salir adelante. Hoy, a través de su palabra, por medio de mi amigo, en Salmos 94, versículo 17, me dice, Jonathan, esta palabra es para ti, me dice, Si el Señor no me ayudara, pronto mi ser se quedaría en silencio. Dios usa su palabra, las relaciones, amigos, líderes, seres queridos como tu esposa, tu esposo, para traer consuelo a tu vida. Lo que sí es cierto, lo que he experimentado en estos días, por más difíciles que sean, es que Dios se preocupa por nosotros. A Dios le interesa el bienestar emocional, espiritual y físico de nuestras vidas. Estaba muy emocionado por querer compartir con ustedes este nuevo proyecto musical, estas diferentes canciones, esta situación, tal vez, tal vez desde mi punto de vista humano, va a congelar un poquito de esas canciones, esos proyectos, mientras que me reorganizo, mientras que dejo que Dios haga lo que Él tenga que hacer en nuestras vidas, a lo mejor no, a lo mejor venga algo sobrenatural de parte de Dios y pueda terminar este disco. No sé, lo que sí sé es que estos días han sido difíciles, pero a la misma vez estoy sintiendo el consuelo de mi Dios, a través de mis amigos, a través de mi esposa y a través de su palabra. Desde este lugar donde estoy, quiero animarte, o quiero que nos animemos tú y yo a confiar en Dios y dejar que su consuelo sane nuestra vida. ¡Gracias!